... Bueno, uno de ellos es el trabajo de Maicena Sabor Popo... ...este trabajo es bastante complejo de poder reproducir en flexografía... ...primero porque se imprime sobre el papel... ...el papel es un material que no te permite tener mucha definición... ...porque tiene cierta porosidad... ...sin embargo, con la tecnología que tenemos... ...desde que hacemos la pre prensa hasta que llegamos a la máquina... ...podemos rescatar mucho de lo que trae el arte en un principio... ...y llevarlo ya al proceso final. Otra complicidad que tenía este arte es que el sabor per se... ...es un sabor de coco... ...que si esta fruta es blanca... ...vaya no sabes cómo resuelves... ...yendo a un detalle vaya cómo resuelves... ...un coco en su cáscara y por ejemplo lo que debe llevar adentro... ...para que se vea el volumen y a la vez se vea suave... ...también tiene un splash por ahí el diseño... ...que se tenía que resolver para que igualmente se viera limpio... ...como debe ser este producto... ...pues la maizana, el atole... ...lo conseguimos trabajando en la fotografía... ...luego llevando un buen proceso a la hora de hacer los grabados... ...y finalmente en impresión también haciéndolo perfecto... ...para poder tener una muestra... ...bueno no una muestra sino una producción... ...que sea... ...tú digna... ...de venir a cada poquito... ...no una muestra... ...es un paquete... ...el hablar de alta definición... ...es un paquete que incluye... ...use el software para hacer la preprensa... ...después... ...las pantallas o las tramas que tú debes utilizar y seleccionar... ...para incluirlas a la hora de grabar las placas... ...luego hacer las placas con la tecnología adecuada... ...es decir... ...como con el equipo térmico vas a conseguir... ...mantener un punto mínimo... ...y a la vez... ...tener todos los sólidos... ...perfectamente cerrados... ...y al final pues... ...igual tener... ...la prensa... ...las tintas adecuadas... ...los ániles... ...correctos para el lineaje que estamos utilizando... ...y a la vez... Gracias por ver el video.